En la escritura se nos habla de María Magdalena, pero evidentemente todos pensamos que si el hijo ha resucitado, cómo no va a presentarse a su madre, que ha estado al pie de la cruz, que ha vivido realmente con entereza ese momento tan duro de ver morir a su hijo y al final recibirlo a sus manos, en sus brazos, al pie de la cruz. Es lo que estamos celebrando en este año. Pues, con recogimiento, vamos a entonar el Regina Celi, que es el momento donde celebramos cómo María realmente se alegra de esto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.